DJ Janko 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 Lo que siento No vale la pena Un besito apenas Cuando de tu boca quiero besos por docena Si no me da ni uno quedo como un alma en pena Tú eres mi nena Mi nena, mi nena Juntito los dos Haciendo el amor Es lo que quiero yo Me juro por Dios Quiero saber Cómo siempre tú te fijas en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber Que tiene el que me tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón A tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque serían que no son tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Cómo quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón A tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Que yo quiero solo dar mi amor Que yo quiero solo dar mi amor Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Mi amor Déjame entrar Mi amor Amor Ella Ella Todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me he olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Quisiera entender ¿Por qué motivo no me puedes creer? Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado Y mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar Que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites Que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, 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 no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora hay otro en mi vida Me curó mi herida Me devolvió la alegría Quedaba por la alegría Quedaba por perdida Sobre otra en mi vida Se me olvidó Guila Salto de ese vuelta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé No te quiero ver más No insistas Que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más atrás Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tú a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas y me dejes en mi pausa Hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría que daba por perdida Hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría que daba por perdida Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Hay otro en mi vida que me hizo olvidar Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Hay otro en mi vida que me hizo olvidar Haz la vuelta, ya no hay regreso Porque mi amor, tú no me restas Ya te encuentro que si me quieres Yo que es tu tiempo de mala suerte Haz la vuelta, ya no hay regreso Porque mi amor, tú no me restas Ya te encuentro que si me quieres Yo que es tu tiempo de mala suerte Tu mentira y tu engaño ya yo lo olvidé Ahora hay otro en mi vida que me hizo entender Que las cosas no son pa' Que como la predicaba Engañándola, clamando, esa era tu jugada Pero bueno es el tiempo y es si te lo olvido Aquellas cosas ya murieron, así es el destino Yo sé que vas a pasar lo que yo pasé Y te arrepentirás por no haber sabido querer Ahora hay otro en mi vida que curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida que curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Hace un año que no sé de ella Hace un año que cambié a mis amistades Que amigos empiezan al bolsillo por sus comentarios Perdi a la mujer que amo Hace un año que no como lo mismo Y da la casualidad que, chicos Ayer la vi solita y me desespero Señorita, tú sabes que por ti me muero Déjame hablarte, de orientarte Que desde que ya noche que lo hicimos siento que te quiero Tú te quiero, tú me quieres No sé por qué ella no viene No sé por qué ella no viene Entonces porque ella no viene, si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres, tú me quieres Porque ella no viene, si sabes que por ti me muero Yo soy yo, soy nadie que besa como lo hago yo Pura sensación como chambear una bro, en la rutilla soy pro Y es por resolver el asunto, y estar junto Entre tu y yo no hay nada oculto esperando los tumultos, dejemos los insultos dejemos que el asunto, nos venga a punto Hacer de mí, pesarte todo Hacer de mi cuerpo, de tu movimiento Hacer de mí, pesarte todo Pese sufrimiento, hacer lo lento Quiero hacerte mía, pesarte todo Hacer de tu cuerpo, de tu movimiento Hacer de mí, pesarte todo Pese sufrimiento, hacer lo lento Yo te quiero, tú me quieres, no sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero Oye princesa, te quiero, tú me quieres, no sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero Genco Mami yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada y yo no sé que fallé porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importo si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido, que hay mucha herida que está nadie, si yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío, ya que a ti yo te lo di todo al agradecido No andas conmigo, me dicen sorry, si tú no estás conmigo, me voy a ya noly Cuando estamos en la capita, baby, we are burning, te lo hago todas las noches también aquí en la morning Ok, tú dices que no siento amor, ven y tópame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó, baby, ten mi compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, perdóname Hoy voy a darte una segunda oportunidad, quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte De mi parte, de seguro no te voy a fallar, no te pagaré, con la misma moneda yo sí te amo Vamos a dar con mucho amor, quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, tú me amas, y esta es toda la realidad Vamos a prender esta llama, vamos a amarnos Y alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues, no, bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues, no, bebé No te quiero perder Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Dedicado, cojando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo loco Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Esa mujer que me mira Cuando me pega a mí, como no me lea A mí como regulea por mí Si tú estás pa' mí, yo pa' ti Yo te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti Tú me puedes darlo Esa mujer que te caiga el lugar Esa fragancia que te vuelo Nena, muerdito en suelo Un duelo Te invito a un duelo Si tú estás pa' el suelo Nadie es mejor que tú Yo solo dije A poco calor Y acá arriba muchos otros no se ven Oye El duro de historia El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Mi voz que corte, me vuelve loco soporte, te aseguro que hace deporte, tu belleza la combina con el fronte, tienes que verla como mi aruña debajo del tono, ahora el amor con ella es un sueño, perfecto diseño, pégale un pósforo al leño, enciéndete pa' ser tu dueño, sinceramente. Nadie mejor que tú, a poca luz, nadie como tú, a poca luz, tú sabes, perreo a poca luz, tú sabes. Hace tiempo que estaba por decirte, lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que quería decirte loco, lo que me vuelve loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que quería decirte loco, lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco. Amor, sabes que me estás muriendo de dolor, viste que te fuiste perdido al control, pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí, no, quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir, ahora serás tú la que llorarás por mí. Te enterarás la noche en que tú me besabas, y que tus manos mi cuerpo acariciaban en la, estos momentos que junto a ti y yo pasamos, que me abrazabas y me decías te amo, cuando tú y yo hacíamos el amor, era una noche sincera y llena de pasión, tu cuerpo junto al mío dándonos calor, son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón. Te enterarás, cuando no hay nadie que te cante una canción, cuando en otros brazos tú no sientas la pasión, como la que yo te brindé, te quedará vacío. Amor, sabes que me estás muriendo de dolor, viste que te fuiste perdido al control, pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí, no, quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir, ahora serás tú la que llorarás. Amor, sabes que me estás muriendo de dolor, viste que te fuiste perdido al control, pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí, no, quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir, ahora serás tú la que llorarás por mí. ¿Por qué recordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer? Te enseñé a acariciarme y a besarme como me gustaba, baby. Pero no vuelvo por ti, porque me hiciste sufrir, ahora serás tú la que llorarás por mí. Lo mal intento de contigo haber estado, pasa de maldigo por el tiempo malgastado, otras mujeres querían estar a mi lado, y mira ahora como tú me has pagado. Ya no quiero tu amor, cometí un grave error, estar contigo solo fue una ilusión. Ya no quiero tu amor, cometí un grave error, lo siento nena y ya te saqué de mi corazón. Ya no quiero tu amor, cometí un grave error, estar contigo solo fue una ilusión. Ya no quiero tu amor, cometí un grave error, lo siento nena y ya te saqué de mi corazón. Mamá, sabes que me estás muriendo de dolor Es que que te sientes perdido con dolor Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Quiero que te rascen, no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Como un vicio que me amarra a ti Y yo sigo deseándote Y cuando cae la noche y yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Y vuelvo a saber la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que solo un sueño Que no te tengo Abrazando la almohada yo despierto Soñando que te tengo me duele porque no es cierto Ma' y te juro que quisiera ser tu dueña Que conmigo amanezca y solo te tengo en sueño Tú no sabes cuánto te extraño Me hace daño, los días se hacen meses y los meses se hacen menos Como duele el no tenerte, a ti perderte Y cuando cae la noche y yo Y cuando cae la noche y yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Tú me comienzas a besar Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Como un vicio que me amarre a ti Yo sigo deseándote Alex Dargola Rakim Miquel White Mambo King El que no nos quiere Dargola Next generation Rakim Miquel White Los magníficos El público Es el que decide No tú Rakim Miquel White Rakim Miquel White No es eso No es eso No es eso No es eso Cataloga El dúo romano No es eso 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 Que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Vuelve el fume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entré en razón Que quizás te hable al oído como ya él no Tú que es mi hija del juego, de la pasión Ya no le enviadas más, ya enviéte tu error Y si es por mí no pidas perdón Digo, queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tú lloras y no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el vile domina Una abusadora, ella como sabe te devora Y si no quieres experiencia te enamora Una especialista, para que te ponga ya la vista Para ser quisera, una mensurista Que sea maliciosa Yo que la trame como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me garkea Mami, presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo, mamá Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me seré que te debes a alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh, no Oh, no Oh, no Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh, no Oh, no Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh, no Oh, no Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh, no Oh, no Oh, no Oh, nena Tu padre no me quiere por mi flow, nena Por lo mucho que te quiero, mami Oh, nena Porque no sabes lo que siento, mami Oh, nena Y no puedo entender Tu padre cree que porque soy de barrio no tengo importancia Pero a mí me sobra la elegancia Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia Nada que envidiar, tengo dinero en abundancia Si tú quieres yo te puedo llevar Un lugar seguro que te va a gustar Uh, se siente bien Besarte se siente bien Hey A mi callejón te voy a llevar Muchas cosas lindas vas a disfrutar Uh, te va a gustar Yo sé que te va a gustar Oh, oh Aparentemente no, no No te quieren conmigo Oh, no Oh, no Oh, no Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh, no Oh, no Oh, no Aparentemente no No te quieren conmigo Oh, no Oh, no Oh, no Si tú supieras que yo Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Do Que te amao Como nadie, como loco Amores como el mío Pocos hay Duermo soleao Rochao Porque te has marchao Y hoy Desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Hey Eso me pone down 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 Si me entendo de tu piel Down Si me entendo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor That makes me feel so down So down That makes me feel so down Mami estoy down Y por tu amor trastornado Down En la noche lloro como un mamao En la noche lloro como un mamao Con cortas gata y yo he vacilao Pero a cada picho le llega su guaraguao Casi ni duermo Y de tus labios enfermo Como un niño así le quitan su termo Enfermo Por todo lo que han pasao Las escapado y las choteas del puñao Y yo he weñao Con dormirle a tu lao Y devorarte mami de un bocao Aunque me tengan el nombre daño Solo down Y por tu amor trastornado Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down You're not dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down Can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estas junto a mi Oh baby Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down So down Porque no te tengo a ti Porque no estas junto a mi Oh baby Te estoy en down Ella estoy en frente Acariciando las noticias No tenerla a usted Entiendame Nosotros también lloran Y va cuando se va la persona que mas adora Estoy en paja down Ya no tengo ni palabras Pensando en ti Dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti Noche, mañana y día Estoy muriendo Te siento Yo te hago entender Este amor Yo te lo juro Quise defender Pero todo fallo En todos los intentos No aguanto la agonía Y este sufrimiento Down Si no tengo de tu fiel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo tu amor Que no amén ni fiel So down Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Ni que звонtes La Me llamas a mi Mube Bien Y ya Tienes como tu Quiero tocarte Enredarte en la red Bajairte Por devorarte Entonces suéltate Lúcene, sedúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Y ven a mí, cariéntate Por el aire Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en asterisco Le gusta echarle un puberico Cuando saque la coma de un gordico Más que eres tu circo Tu número te lo compito Chico, tú la llamas y yo la callo Que esa que es el disco O te lo pido por un río no me calico Y dile que yo igualito Ese ya te cuido un buenito Por el galico Y hoy ya te vamos a un partido Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono DJ Janko DJ Janko El amor por el teléfono El amor por el teléfono L Bosque no te quito Gracias.